Aquellos personajes que con un nivel de liderazgo, pero también con algún tipo de participación en la base, realizan actividades delictivas. El gobernador ha establecido muy claramente que la estrategia en Guanajuato es hacer valer el Estado de Derecho. Y ello implica que tanto este tipo de liderazgos, como partes medias, como ahora sí que desde aquel que se roba una casa hasta el que participa en delincuencia organizada, se ha detenido. Entonces, ¿cuántos faltan? No podríamos afirmarlo porque tendría que ver con el historial que estamos armando en las investigaciones.